En IBC te traemos el mejor entretenimiento. Prepárate para disfrutar. Disfruta de nuestra más variada programación. Que para nosotros esto es un deleite. Para que junto a nosotros te diviertas. Te paga. Aprendas. A ser libres. Deleites. El resto disfruta. Conozcas. Acompáñame cada semana. Y sueñes. Que sientas que estamos contigo. Y mucho más, porque somos todo lo que quieres ver en un solo canal. Más cerca IBC. Más cerca.